Esto no es un juego, tampoco es un efecto Me conecto en concreto y me enfoco Motherfucker y me enfermo yo Del arte callejero no se sale Del artista analista realista Hay que ser brother, sin juego de manitos Muñequito, crealismo, realismo Evolución, nunca falla, falla Porque boom, tralla, frente al micro me resalto Condiciones inspiradas, alegradas Demasiadas rimas y retumbo Come on, come on, si el FIFA me rodeara A través de mis venas, tenaz Cuando cojo este micrófono y me siento Orgulloso, tenebroso, asombroso y curioso De mi triunfo, seguro, lo dudo Que vaya a fracasar, en las propiedades De mi vida no se consumirán, irán Más allá de lo alto, irán Más allá de lo alto No fallo en la calle Creo en los míos Cantar en mi destino Siempre feliz Por siempre feliz Y todavía no las creo el nivel que he obtenido francamente con la gente Soy agradecido Mírame a los ojos cuando miro de reojo Provocando el antojo Vengo desde abajo Tomando brama Me relajo Disfrutando mi ambiente Coherente, trascendente Omnipotente Omnipotente Soy representante desde el occidente Un golpe subterráneo he dado Paraíso encontrado Donde pocos han llegado Dejando la primaria y subiendo a la tarima Me han enseñado Me han enseñado Bien disciplinado Apártate a un lado Voy más enfocado No miro para el lado Rapero indicado Camino iluminado Fortaleciendo lo que sale de mi cora Que implora Aprendiendo a mil por hora Aprendiendo a mil por hora Aprendiendo a mil por hora No fail On the street I believe that my sininic is my destiny Always hopin', I am hopin', 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 hopin' No fail, I'm on the street I believe that my sininic is my destiny Always hopin', I am hopin', 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 hopin' Por si clica estudios, es bien recorce el maniak No fail, no fail Yeah, yeah Ciccira amada baka Gracias por ver el video.